El paralelo 38 es una línea imaginaria de latitud que se extiende alrededor del mundo y que adquirió una gran relevancia en la historia de Corea. El paralelo 38 se convirtió en la frontera temporal entre Corea del Norte y Corea del Sur después de la Segunda Guerra Mundial. La historia del paralelo 38 como frontera en Corea se remonta a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón, que había ocupado Corea desde 1910, fue derrotado. Después de la rendición de Japón en 1945, las potencias aliadas acordaron dividir Corea en dos zonas de ocupación temporal, el norte, ocupado por la Unión Soviética, y el sur, ocupado por Estados Unidos. Inicialmente, la intención era que Corea fuera reunificada bajo un gobierno centralizado después de un periodo de ocupación temporal. Sin embargo, las tensiones ideológicas entre las superpotencias emergentes, la Unión Soviética y Estados Unidos, llevaron a la prolongación de la división de Corea. En 1948, tanto Corea del Norte como Corea del Sur establecieron gobiernos separados y reclamaron ser los legítimos representantes de todo el país. Esto condujo a la formación de dos estados diferentes con sistemas políticos opuestos. Corea del Norte, liderada por Kim Il-sung y respaldada por la Unión Soviética, adoptó un sistema comunista, mientras que Corea del Sur, bajo el liderazgo de Sin Man-rae, apoyada por Estados Unidos, estableció una democracia capitalista. En medio de las crecientes tensiones y conflictos entre los dos gobiernos, las conversaciones para reunificar Corea fracasaron. La zona desmilitarizada de Corea, DMZ por sus siglas en inglés, fue establecida en 1953, a lo largo del paralelo 38, como resultado del armisticio que puso fin a la guerra de Corea. La DMZ, que tiene aproximadamente 250 kilómetros de largo y 4 kilómetros de ancho, se convirtió en una zona altamente militarizada y fortificada. Representa una barrera física y simbólica entre las dos Coreas y ha sido escenario de numerosos incidentes y tensiones a lo largo de los años, como explica la película. En los últimos 20 años, el cine coreano ha demostrado ser de gran relevancia. Es más común escuchar a familiares y amigos recomendar una película o serie coreana. Que si la historia, que si los giros en la trama, o incluso los actores y actrices que sorprenden por la calidad de sus interpretaciones. Esto quiere decir que las producciones coreanas han logrado superar sus fronteras. En lo personal, la película que me acercó al cine coreano fue JSA, Joint Security Area, o Zona de Riesgo para el Público en Español, que es una película de acción y suspenso de Corea del Sur del año 2000, protagonizada por Lee Jung Ae, Lee Byung-un y Sung Kang-ho. Fue dirigida por Park Chang-wook y está basada en la novela DNZ de Park Sang-yeon. La película filmada en locaciones de Corea del Sur se refiere a una investigación sobre las circunstancias que rodearon un tiroteo fatal dentro de un complejo militar en la frontera fuertemente fortificada que separa Corea del Norte y Corea del Sur. Resultó ser la película más taquillera del año 2000 en Corea, además de ganar varios premios. Cuando la vi me pareció un poco aburrida. La versión que tengo en DVD tiene los colores opacos, aunque los subtítulos quedaron clarísimos. Si a eso le sumas la barrera en el idioma, pues digamos que fue un reto que pronto se convirtió en sorpresa. Pues la trama avanzaba y lo que comenzó como un drama judicial, poco a poco se convirtió en una comedia familiar, por parte de los soldados que se llamaban hermano entre ellos y que solo estaban haciendo travesuras. Lo que contrastaba con lo que sabías de la historia, que los soldados de Corea del Norte y del Sur se vieron envueltos en un tiroteo fatal. Surgían las preguntas, ¿por qué un grupo de personas que forjan una relación de hermandad terminan matándose tan descabelladamente? ¿Qué pasó que todo cambió tan de repente? ¿Y cómo se dieron los hechos? Preguntas que te dejan en vilo lo que resta de la película. Para el guión y la producción, Park Chang-wook colaboró con el escritor coreano Park Sang-gyeon para desarrollar el guión de Zona de Riesgo. Juntos crearon una historia cautivadora basada en la novela gráfica DMZ de Park Sang-gyeon. Durante esta etapa se trabajó en el desarrollo de personajes, tramas y diálogo. En la elección del reparto, Park Chang-wook seleccionó cuidadosamente a los actores para los papeles principales. El elenco incluyó a Lee Jong-ae, Lee Byung-un y Song Kang-ho y Kim Tae-wo, quienes dieron la vida a los personajes centrales de la historia. Con el guión y el elenco listos, Park Chang-wo comenzó el rodaje de la película Zona de Riesgo. Se filmó en locaciones reales cerca de la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur, lo que le dio más autenticidad a la historia. Park utilizó una combinación de técnicas cinematográficas para crear una atmósfera tensa y realista en la película. Durante el rodaje, Park Chang-wo dirigió las escenas guiando a los actores y asegurándose de capturar la visión que tenía para la película. Utilizó diferentes técnicas de dirección, como encuadres, movimientos de cámara y manejo de la actuación para transmitir la historia de manera efectiva. Después de finalizar el rodaje, Park trabajó en la edición de la película, seleccionando las mejores tomas y organizando las secuencias de escenas. La música y los efectos visuales también se agregaron en esta etapa para mejorar la experiencia visual y auditiva de la película. Zona de Riesgo se estrenó en el año 2000 y fue aclamada tanto por la crítica como por el público. La película exploró temas políticos y emocionales. Además, su narrativa cautivadora y la dirección hábil de Park Chang-wo resonaron con la audiencia. La película se forjó justo cuando el cine coreano experimentaba un cambio que se llamaría El Renacimiento del Cine Surcoreano, el cual se caracterizó por una evolución en el tipo y estilo de películas que se producían. En los años 80 y 90, el cine surcoreano estaba influenciado en gran medida por las convenciones de género y las restricciones impuestas por la censura debido a la dictadura que sufrió el país. Durante este periodo predominaban los géneros como el melodrama romántico, la comedia o el cine de acción. Las películas se centraban en historias de amor, dramas familiares y tramas cómicas, a menudo con un enfoque en la música y la danza. Sin embargo, a partir del año 2000 se produjo un cambio notable en el cine. Los cineastas comenzaron a desafiar las convenciones y a explorar temas más profundos y socialmente relevantes. La flexibilización de la censura y el apoyo gubernamental a la industria cinematográfica jugaron un papel importante en este cambio. El renacimiento se caracterizó por la emergencia de una nueva generación de directores y guionistas audaces y talentosos. Estos cineastas rompieron las barreras y se aventuraron en terrenos temáticos más arriesgados. Las películas comenzaron a abordar temas sociales, políticos y culturales con mayor franqueza. Directores como Bong Joon-ho, considerado uno de los cineastas más reconocidos y aclamados de Corea del Sur, ha sido una figura clave en el renacimiento del cine surcoreano. Sus películas como Memories of Murder del 2003, The House del 2006 y Mother del 2009 han recibido reconocimiento mundial y han desafiado las convenciones cinematográficas. Kim Ki-duk, que es conocido por su estilo visual y narrativo arriesgado y provocativo. Sus películas exploran temas como La violencia y el dolor, La soledad, Spring, Summer, Fall, Winter and Spring del 2003, Tree Iron del 2004 y Pietá del 2012, son algunos ejemplos de su trabajo. Kim Ki-duk ha recibido reconocimiento internacional y ha ganado premios en importantes festivales de cine, incluido El León de Oro en el Festival de Cine de Venecia por su película Pietá. Park Chang-wook, que es el director de Joint Security Area, zona de riesgo, cuyo éxito le permitió la realización de sus películas sobre venganza, Old Boy del 2003, Sympathy for Mr. Vengeance del 2002 y Lady Vengeance del 2005, Park Chang-wook es conocido por su estilo visual distintivo y su narrativa oscura y provocativa. Zona de riesgo cuenta una historia conmovedora y política ambientada en la Zona de Seguridad Conjunta, JSA, en la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur. La película se basa en la novela DMZ de Park Sang-wook y tuvo un impacto significativo en la audiencia, tanto en Corea del Sur como a nivel internacional. Zona de riesgo narra el conflicto entre los soldados de Corea del Norte y Corea del Sur, estacionados en la frontera. La trama se centra en un incidente violento en el que dos soldados norcoreanos mueren y un surcoreano resulta herido. Una oficial suiza de la Comisión de Supermisión de Armisticio de las Naciones Unidas es asignada para investigar el incidente y descubrir la verdad detrás de lo ocurrido. A medida que la investigación avanza, se revelan amistades inesperadas entre los soldados de ambos lados de la frontera. La película profundiza en las historias personales de los personajes, mostrando sus esperanzas, temores y la realidad de vivir en un estado de tensión constante. La película explota temas como la amistad, la lealtad, el nacionalismo y los prejuicios. Plantea preguntas sobre la naturaleza de la guerra y la posibilidad de reconciliación. El impacto de zona de riesgo en la audiencia fue significativo, tanto a nivel nacional como internacional. En Corea del Sur, la película generó un intenso debate y resonó profundamente con los espectadores, ya que abordó temas sensibles relacionados con la división entre las dos Coreas. Además, el enfoque humano y conmovedor de la película permitió que los espectadores se identificaran con los personajes y sus luchas. A nivel internacional, la película recibió elogios de la crítica y se proyectó en numerosos festivales de cine, lo que ayudó a aumentar la visibilidad del cine surcoreano en el escenario mundial. La película fue elogiada por su narrativa cautivadora, su dirección habilidosa y sus actuaciones convincentes. También se destacó por su capacidad para trascender las barreras culturales y llegar a una audiencia global, lo que contribuyó a la creciente popularidad del cine coreano en todo el mundo. JSA, Joint Security Area, fue un hito en el cine surcoreano y dejó una huella duradera en la audiencia. No solo demostró la habilidad de los cineastas coreanos para contar historias poderosas y conmovedoras, sino que también desafió las percepciones y los estereotipos relacionados con la división entre Corea del Norte y Corea del Sur. La película destacó la importancia del diálogo, la comprensión mutua y la posibilidad de reconciliación y sirvió como una ventana hacia la complejidad de la situación en la península coreana. Si te gustó este video dale like y suscríbete. Nos vemos luego.